Ok. Pasa que te quiero mucho, pero como un amigo, no como un novio. Así que no podemos seguir siendo más novios. Titán. Titán, por favor, dime algo. No te quedes callado. No, no tengo ganas de hablar. No sé, enójate, grita, patalea, pero no me ignores. No, al contrario, nunca te ignoré. Siempre te tuve demasiado en cuenta. Eras todo para mí, Clara. Por eso, Titán. Por eso no podía seguir contigo si no siento lo mismo. No te mereces eso. ¿Y qué es lo que me merezco? ¿Que me dejes? No. Te mereces a alguien que te quiera de verdad. Ah, entonces me estás diciendo que tu amor no es de verdad. No. Eso es. Tu amor no es de verdad. No, Titán. No es eso. Simplemente que no alcanza para ser novios. Mi cariño para ti es para ser amigo. Ah, no. Basta. Escuché demasiado. Basta. Titán, por favor, escúchame. ¿Te voy a dar un tiempo? Necesito que lo pienses. No, Titán. Por ahí te vas a arrepentir. Titán, escúchame. No necesito pensarlo. Ya lo pensé bien. Pero te quiero, Clara. No es justo esto que me estás haciendo. Por favor. Ay, perdón, Titán, pero no podía seguir así. Tenía que ser honesta. Estás siendo muy egoísta, Clara. Muy egoísta. No estoy siendo egoísta, Titán. Simplemente no podía seguir haciendo esto sin sentir lo mismo. Decidiste sin preguntarme. ¿Pero qué querías? ¿Que siguiera siendo tu novia sin sentir algo por ti? Por lo menos me hubiera gustado acompañarte en la decisión. Ahora, esto me deja en el lugar más loser de los losers. Nada que ver, Titán. No tiene nada que ver. Sí, sí. Hasta Juaco y Roni se van a burlar de mí. Tengo una reputación, Clara. Soy el máster de los másteres. No puedo quedar así. No puedo. Titán, parece que te importa más lo que dirá la gente que lo que realmente sientes. Nuria tenía razón. Nuria tenía razón cuando me decía que eras una caprichosa. Me usaste y ahora que no te sirvo más me estás descartando. Claro que no, Titán. No tiene nada que ver eso. Sí, sí. Me estás descartando como un pañuelo que te sacaba la lágrima por otro. Eso estás haciendo. Titán. ¿Querías que se termine, Clara? Se terminó. Se terminó, Clara. ¡Gracias! ¡Gracias!